¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿A cuántas personas han matado? ¿Qué pasa, negro? Eso no se pregunta, ¿viste? Si no quieres que te pase nada malo, shh, caícito mejor. Víctor. Ángela. ¿Y tu familia? ¿Saben lo que hacen? ¿Qué porquerías, malandros de mierda matando niñas? Este tipo de hechos nos tienen en jaque. Mafias como la de don César se enganchan de políticos y nos asocian a las mafias. ¿Dónde está mi plata, hermano? La plata está donde mi hermana. Víctor, son capaces de lo que sea. Pero nosotros también somos capaces. ¡Quieto, policía! Te prohíbo que metas a Junior en tus porquerías. Entiéndelo. Si a él le pasa algo, yo me muero. ¡Gracias! ¡Muy! 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 Adelante, fuego ahí, lechón. ¡Ah! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal!